La gente de Monterrey ya decidió. Confiamos en que la autoridad electoral hará un gran trabajo y seguiremos teniendo un proceso a la altura, independientemente de las circunstancias adversas que durante el día se han desarrollado en el proceso. Al mismo tiempo, hacemos un firme llamado para que se cuide hasta el último detalle, pues durante la jornada ya vimos que hubo una gran cantidad de reportes de irregularidades, desde acarreo hasta tácticas violentas para inhibir el voto que acabamos de ver, no hace tanto tiempo, un robo de urnas también. Afortunadamente las bajezas de quienes pretendieron infundir miedo no pudieron contra el gran ánimo ciudadano en Monterrey y en todo el Estado. La gente buena somos mayoría y tenemos que mantenernos unidos para defender nuestra democracia. Por ahora reitero, esperaremos unas horas más, con serenidad, a que se confirme nuestro triunfo por la autoridad electoral. A la gente de Monterrey le digo, esperemos tranquilos, estamos muy cerca de un nuevo amanecer para esta, nuestra ciudad. Y gracias, muchísimas gracias por su confianza. En este momento acaba de dirigir un mensaje Luis Donaldo Colosio Riojas a militantes y también en presencia de dirigentes, partidarios, y pues en este momento está haciendo uso de la palabra todavía. Muchas gracias también por todo el esfuerzo que hicieron todos los días en la calle. Hicieron también un extraordinario trabajo, asombrosas campañas y fue para mí un gran orgullo y gusto poder vivir este proceso junto con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros observadores, diputados federales, senadores de la República, a nuestro dirigente Horacio Tijerina y nuestro dirigente nacional, Clemente Castañeda. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Agustín, hermano, porque gran parte de este proceso definitivamente no hubiera sido posible sin ti y sin tu apoyo. Y la verdad es que más que en un tema profesional tú sabes que el respaldo personal que siempre has tenido con mi persona ha sido algo extraordinario. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti, Marilu, mi esposa. Gracias por acompañarme en todo este proceso que se llama Vida. Pues bueno, ahora me encantaría poderle dar un espacio a mi dirigente nacional para que nosotros un poquito con ese buen ánimo de cómo... En este momento el candidato está dándole la palabra al dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Y bueno, pues están levantándole los brazos a Luis Donaldo Colosio Riojas en señal de lo que ellos aseguran. Es un triunfo en las urnas durante esta jornada electoral en la cual señala el propio Luis Donaldo que la ventaja hasta este momento en las encuestas de salida es de aproximadamente seis puntos porcentuales. Escuchemos en este momento al dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Muy orgullosos de lo que ha ocurrido en el país, pero particularmente de lo que ha ocurrido... Bien, es lo que está pasando en este momento. Ya escuchábamos a Agustín Martínez con este reporte. Estábamos en la entrevista con Clara Luz Flores cuando comenzó esta rueda de prensa en la que Luis Donaldo Colosio Riojas se dice ganador, se dice el virtual alcalde de Monterrey. Es obviamente una declaración que es pronosticable, o sea, más bien es pronosticable que cada quien se diga ganador tomando en cuenta que así está pasando esta noche. Vamos a escuchar en unos momentos a Francisco Cienfuegos también. Estamos ahí en su comité de campaña en donde pues también podemos pronosticar que pasará lo mismo.